Hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo, en los anteriores videos hemos venido hablando sobre los protocolos de alimentación y dietas como la low carb o baja en carbohidratos, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente y es que durante décadas las grasas saturadas y el colesterol han sido responsabilizados de los problemas cardiovasculares, sin embargo en las investigaciones ya señalan reiteradamente que los verdaderos enemigos de la salud son otros, las grasas trans hidrogenadas y semi hidrogenadas que están presentes en la mayoría de los alimentos procesados y el dulce enemigo el azúcar. El exceso de azúcar y carbohidratos en general sobre todo del tipo refinados que al final igual que el azúcar simple se transforma en azúcar en el organismo producen los consabidos picos de insulina como mecanismo del cuerpo para bajar la elevación de la glucemia que se ha elevado en la sangre lo que en el tiempo y sin que lo percibas inicialmente va provocando importantes problemas de salud del tipo metabólicos , síntomas metabólicos, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad, inflamación. Conforme se fue creando el mito y se fueron evitando las grasas sobre todo las saturadas y el colesterol, la industria alimentaria optó por utilizar azúcar y las grasas trans en sus productos dando origen y prevalencia en aumento en la aparición de este tipo de enfermedades que antes no se veían con tanta frecuencia y lo más triste es que cuando aparecían lo hacían sobre todo en la población adulta y sin embargo hoy vemos como cada vez más niños y adolescentes ya padecen de estos problemas crónicos que junto con el sedentarismo se han convertido en un verdadero problema de salud pública. Nuestro cuerpo necesita el colesterol, es fundamental para su funcionamiento óptimo, construye membranas celulares, interactúa con las proteínas que se encuentran dentro de las células y es muy importante para la salud de nuestro cerebro, de nuestros niveles hormonales para bajar el riesgo de enfermedades cardíacas y más. Nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente también necesita de las grasas saludables que provienen de los alimentos enteros tanto de origen animal como de origen vegetal, de hecho hay especialistas que sostienen que deberían representar entre el 50 y el 85% del total de nuestra energía debido a que tienen muchos beneficios para la salud, construyen membranas celulares, hormonas y otras sustancias parecidas a las hormonas. Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, es decir que necesitan de la grasa que se obtiene de forma natural en los alimentos de origen animal junto con las vitaminas para poder ser absorbidas. Convierten los carotenos de los alimentos en vitamina A, ayudan con la absorción de minerales como el calcio, actúan como antivirales como en el caso del ácido caprílico que contiene por ejemplo el aceite de coco, ayudan a bajar el colesterol cuando está en niveles desajustados, son un combustible óptimo para nuestro cerebro, como ofrecen mucha saciedad son un gran aliado en la pérdida de peso, es mucho menos probable que comas en exceso si llevan una alimentación alta en grasas en comparación con una alta en carbohidratos, de hecho lo más probable es que este tipo de alimentación o dieta te lleve a la adicción a los carbohidratos, acá abajo te dejo un vídeo relacionado en donde te explica muy bien cómo se produce la adicción a los hidratos y cómo puedes eliminarlas, no te lo pierdas. La mayoría de las personas que constantemente se quejan de que siempre tienen hambre probablemente consumen demasiados carbohidratos y no suficientes grasas. Cuando llevan una alimentación alta en carbohidratos además de producirse la adicción, si se consumen durante mucho tiempo se bloquea la capacidad del cuerpo para quemar grasa lo que significa que toda la grasa corporal permanece en el mismo lugar y se te va acumulando porque nunca la llegas a emplear como combustible debido a que tu cuerpo siempre va a optar como primera opción los hidratos de tu dieta. Uno de los beneficios que tiene el cambiar una alimentación alta en carbohidratos por otra alta en grasas es que eventualmente vas a recuperar la flexibilidad metabólica que te va a permitir ser más eficiente quemando ambos tipos de combustible tanto las grasas como el azúcar del cuerpo y esto resuelve la mayoría de los problemas, el hambre y su ciclo de comer en exceso, la inflamación y otros procesos y enfermedades relacionados que van minando y van mermando tu salud. Por esto es que he venido recomendando las dietas bajas en carbohidratos, si no has visto los videos acá abajo te los dejo, dieta baja en hidratos, dieta cetogénica que viene siendo un paso más avanzado junto con el ayuno intermitente que potencia sus efectos saludables. Por ejemplo, llevar una alimentación cetogénica cíclica es muy efectivo para recuperar esta flexibilidad metabólica, bajar la glucemia y mejorar la sensibilidad a la insulina. El componente cíclico en la alimentación es una diferencia sustancial en nuestro tema de hoy, ya que si estás constantemente en cetosis pierdes esta flexibilidad metabólica. Llevar una alimentación que le permita a tu cuerpo quemar grasa como principal fuente de energía en lugar de los azúcares lo convertirá en un quemador de grasa eficiente, pero es necesario bajar el consumo de carbohidratos de manera importante y subir el de grasas manteniendo las proteínas hasta completar la cantidad de calorías totales que tu metabolismo basal requiere más tu gasto calórico. En esencia, una alternativa es que una vez que ya estés adaptado a la cetosis puedes reiniciar el consumo de carbohidratos saludables no refinados durante el día o puedes incorporarlo solo en los días de la semana en los que haces más gasto calórico como por ejemplo cuando realizas los entrenamientos de fuerza. Este tipo de alimentación cíclica en donde limitas muchísimo los hidratos de carbono y subes las grasas y luego vuelves a incorporar los hidratos proporciona beneficios importantes. Pérdida de peso. Perder peso y o mejorar el control del peso se vuelve sumamente fácil al reequilibrar la química del cuerpo. Los estudios han demostrado que una alimentación cetogénica puede duplicar la pérdida de peso en comparación con una dieta baja en grasas. Reduce la inflamación. Cuando quemas grasa como combustible se liberan menos especies reactivas de oxígeno y radicales libres secundarios que cuando quemas azúcar por lo que las cetonas que se producen reducen eficazmente las respuestas inflamatorias. Reduce el riesgo de cáncer. Aunque todas las células incluyendo las cancerígenas pueden utilizar la glucosa como combustible, las células cancerígenas carecen de la flexibilidad metabólica necesaria para usar cetonas mientras que las células normales progresan con estas grasas. Una vez que el cuerpo entra en estado de cetosis nutricional las células cancerígenas son más susceptibles de ser eliminadas por tu cuerpo a través de un proceso que se conoce como autofagia, de tal manera que una alimentación cetogénica cíclica puede ser una herramienta fundamental que puede integrarse en el tratamiento de casi todos los tipos de cáncer. Aumento de la masa muscular. Las cetonas en un proceso de cetosis cíclico ahorran aminoácidos de cadena ramificada favoreciendo así el crecimiento de la masa muscular. Este tipo de dieta o de alimentación protege mucho más la masa muscular que cualquier tipo de dieta tradicional. Reduce los niveles de insulina. Mantener un bajo nivel de insulina ayuda a prevenir la resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y otras enfermedades relacionadas. Las investigaciones han demostrado que las personas con diabetes que llevan una alimentación cetogénica pueden reducir significativamente su dependencia a los medicamentos para la diabetes diabetes, incluso pueden revertir la afección. Disminución de la resistencia a la insulina también reducirá el riesgo del Alzheimer. Las investigaciones recientes enfatizan el vínculo que hay entre la resistencia a la insulina y la demencia, sobre todo en aquellos con alguna cardiopatía existente. Por supuesto ya hemos dicho en anteriores videos que este tipo de personas necesitan de una orientación especialista médica así como si presentan cualquier tipo de problemas de salud. Claridad mental, una de las primeras cosas que las personas notan una vez que comienzan a quemar grasa como combustible es que inesperadamente pueden pensar con más claridad y esto es porque las cetonas son uno de los combustibles preferidos de nuestro cerebro. Mayor longevidad, una de las razones por las que podemos sobrevivir durante muchos días sin comer es debido al proceso de la cetosis que evita la degradación de las proteínas. Así bien con las cetonas imitan las propiedades extensibles de la restricción calórica en ayunas que entre otras cosas mejora el metabolismo de la glucosa, reduce la inflamación, suprime el mal funcionamiento de las células inmunológicas, regenera y participa en el rejuvenecimiento celular intracelular, aumenta la producción de la hormona del crecimiento, un actor fundamental que evita el envejecimiento acelerado. Como ven el mito de que comer grasa y tener colesterol es malo hay que verlo en su contexto real y según las características y condición de salud de cada individuo, no hay una solución general y mágica para todos y más aún si eres una persona con una condición médica, siempre consulta con tu médico especialista actualizado para ver cómo se pueden adaptar estas estrategias a tu situación de salud personal. Espero que este vídeo te haya aclarado muchas dudas, te espero en la próxima oportunidad, un gran abrazo, chao!